Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a jugar a la fiebre futbolera. No sé muy bien cómo se juega, pero... Esperamos que no sea tan poco muy complicado. Podemos probar a jugar aquí con la erótica y sensual Airi. Tengo a Flash, pero... Ya lo jugaré. Esta skin es la polla. Esta no está mal, pero... De hecho, no sé si es cosa mía o qué, pero la veo como mejor. A veces que la mejoraron visualmente. Estoy muy seguro al respecto. Pero no sé, la ve más molona de lo que la veía antes. Airi con esta skin. Igual es cosa mía. Who knows. Para todos ahí con Flash, menos yo. Yo soy el único perro que va a usar la habilidad de saque, según he visto en la guía, es como un imán o algo así. Es para traer la bola, la pelota. Probablemente manque bastante. Pero bueno. Veremos qué nos depara esta partida de fiebre futbolera. Que aún está durando bastante, a pesar de que el Mundial termina hace un huevo. Que, por cierto, el Mundial femenino de sub-diecinóloga ganó Japón. ¡Viva Japón! ¡Cago en la leche! Coño, que para patear hay que... Vale, no la coge automáticamente. Hay que... Toma. ¡No! ¡No, hostia! ¿Cómo es esta? ¡No! ¡Dios, qué inútil! ¿Por qué un auto...? No me lo creo. Vamos, 0-2. ¡Uah! Con una inútil... Que dijo, eh... Vamos a marcarnos autogol. ¡Ay, qué duro! No. Esqueroso. Joder, madre mía. Madre mía, el azot... A ver, yo con Iris para defenderos. Eso... Eso sí. Bien chulo. ¿Qué? ¡Gooooooon! Madre mía. Es un mega probazo. ¡Cago en la leche! I don't know what the fuck Is happening here No Rápido Pero Pero madre mía Por cierto Mina tiene una habilidad que es cojonuda Para tocar bastante los huevecillos Que es su ulti What the fuck Se les acaba de meter autogol Die die Lucify Aleluya Coño Que le he dado a la que no era No No Ay dios Esta mina es Es malilla Mira que yo soy malo Vale Pero es que lo de la mina esta Es que no No es normal Gire paullas Me he quedado a ir detrás Porque es que yo de esta tía no me fío un mojón No me fío un mojón de gato No What Ojo puta No lo creo Patético Ay dios mío Que lamentable Ay mina 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 Vamos a jugar otra partida Porque Ay mina Mina No gran batalla no Tía normal Fiebre futbolera Mina 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 Ese autogol del principio nos mató Y luego las dos veces que podía haber defendido y no defendió también Es que tiene dos habilidades muy buenas Que una es lanzar la guadaña para atraer a los enemigos Y la otra es la ulti Tan complicado no es de lanzar Creo Vamos a repetir aquí con la señorita Aidy Que no nos fue tampoco tan mal Es un sensual skin sanguinaria Que mola un huevo Debe de ser de mis favoritas Bueno esta vez no tenemos a una mina Ellos sí A ver si hay suerte Y partimos unos ojetes Que no estaría mal No estaría mal Ganaremos No lo sé I don't know Pero lo intentaremos Una derrota Ahora debemos de ir a por la victoria Que bueno La anterior partida Para no tener mucha idea de cómo funciona Oye no estuvo mal Un golito Que marqué Aquí una butterfly No la veo yo Muy Muy buena What? Ojo puta ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Yo defenderé Yo defenderé Hijo puta No En serio Joder Macho Esta mina sí que sabe jugar No como la otra mina Fallaste Venga chicos Uff Jaja No Buena Yo me voy a quedar defendiendo Porque Si No me fío Mucho de Los compas Yo defiendo Piches Buena Buena Esa ¿Veis? Aquí si cogemos Y Y nos centramos En defender Las tornas Se pueden cambiar Podemos mejorar Enormemente Vamos chicos Podemos Vamos Zanis I believe in you Ay Goal Trabajo en equipo Joder Trabajo en equipo Joder trabajo en equipo Es que no tenía Para patear Venga, otro gol Venga, llevan cuatro Zanis Madre mía, Zanis Stunfire Vamos, Zanis, corre Corre como el viento Corre como el viento Ahí te detengo a la mina Vamos, Zanis, avanza Cinco goles Gol Uh Muere Ahí estamos, seis goles de Zanis Madre mía, chicos Estamos rotísimos No 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 Más Bueno Tachis Victoria Seis goles de Zanis Pero, eh, no tenéis en cuenta los paradones, desgraciaos Muy mal Pero sí ha sido el mejor portero del maldito universo Rey asistencia Rey asistencia Rey de los ladrones Oh sí, nena Oh sí, nena La butterfly Sé que no ha hecho gran cosa Pero bueno Madre mía Está divertido este modo de juego para variar A ver si van metiendo más modos de juegos así especiales En modos originales y chiquitásticos Vamos a pillar aquí, por cierto Estas cosas Oh, gana partidas en modo fútbol Tal Madre mía Qué probasos somos Ni Maradona Ni Messi Ni Cristiano Ronaldo Aquí Tito Erasus Para servir Que me llamen a la selección Que Que el próximo mundial lo ganamos Como putos pros Conmigo ahí Tiki-tacas Ya veis Ni David de Gea Chavales Ni David de Gea Ay, soy el Casillas De 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 la fiebre futbolera En fin, chicos Hasta aquí este vídeo de hoy De Que Bueno, el modo fiebre futbolera Que era mi intención traeroslo Ahora que está disponible Porque solo está disponible Tres días a la semana, creo Son unos días raros, además Pero bueno Así que si os ha gustado Ya sabéis Like Y suscribir Sus It's free No No os voy a Robar un riñón Mientras dormís O Mientras estáis en la ducha Ni esas cosas Eso Ya lo puedo hacer otro En serio, chicos Suscribíos Es gratis Y así cuando suba Vídeo nuevo Youtube os notificará Si es que no la caga Como la lleva cagando Desde hace muchos meses Y muchos Muchos meses Que se está jodiendo La plataforma Pero bueno Después de este desvalío Me despido de todos vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Si estoy disfrutando Del juego, Alice No te preocupes Chau Que tal T Shifo Si te preocupes Y me despят Y no te preocupes Y no te preocupes Gracias.